Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé Buenas noches Señorita Nayeli Cantobravo En nombre de mi esposa En nombre de tus tíos Tus tías Tus abuelos Tus primos Te brindamos esta pequeña reunión Por motivo de tus 15 años Dando inicio a una nueva etapa de tu vida Hacia un futuro mejor La verdad No era el momento Por la situación que está pasando en el país Hemos improvisado esta pequeña reunión Que te la hemos hecho con mucho amor De parte de toda tu familia Esperamos que la disfrutes al máximo Que queda de recuerdo Para toda tu vida Que te hemos celebrado Que te hemos celebrado tus 15 años Un aplauso para la quinceañera Con esto damos inicio A el Vans Y en general La fiesta y la farra para todos ¿Sí? Tiempo de más Es el tiempo hacia atrás El que se le siempre es volver a empezar El mundo se va a que Dios se va a girar Es tiempo para llamar Tiempo de más Tiempo para sentir Y decir sin hablar Y decir sin hablar Y escuchar Y sin oír Y un silencio que rompe en el aire Y un violín Es tiempo de vivir Bésame en el tiempo de más Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Bás que este tiempo de más Un, dos, tres Un, dos, tres No tengo ni idea más Tiempo de más Tiempo para mirar Por encima del sol Muy debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo de verdad Y un cabal Es tiempo para abrazar La pasión que prefieres No se me ha girado Estuvo muy bonita la quinceañera Todo fue hermoso y mágico A pesar que no estuvimos con toda nuestra familia Fue aquí entre los que vivimos Y con dos primos más Y todos hicieron que esto fuera algo maravilloso para mí E inolvidable El mantel fue Algunas cosas fueron hechas con reciclaje Y me hicieron el mantel con una sábana Una torta de queso Mi mamá lo decoró No No I